Música No estés triste por lo que ha pasado esta noche entre tú y yo Que no es pecado cuando se hace con amor No te atormentes, no tienes por qué saber lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien tuvimos un testigo No te preocupes, anda, ven, dame otro beso Que el testigo no va a decir nada, yo me encargo de eso Luna llena, no le digas a nadie Que hicimos el amor con tanta pasión que nos faltaba hasta el aire Luna llena, cómplice traviesa También tú tienes la culpa, pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza Música Música No tengas miedo, déjame llevarte a la cima de la felicidad Y es muy normal si se te vuelve necesidad No te atormentes, no tienen por qué saber lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien tuvimos un testigo Música No te preocupes, déjame besarte de los pies a la boca Música El testigo no va a decir nada Música Quítate la ropa Música Luna llena Música No le digas a nadie Que hicimos el amor con tanta pasión que nos faltaba hasta el aire Música Luna llena Música 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 También tú tienes la culpa Pues bajo tu ternura Música Perdimos la cabeza Música 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 Me enamoré de ti tan de repente Música 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 Me tienes atrapado y sin salida Música Música Porque te estoy amando simplemente Música Como jamás te amaron, como jamás te amaron Música 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 Que tienes tu mirar, tu forma de besar, que me he embrujado Música Música Porque en ningún lugar, he sido tan feliz, como a tu lado Música 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 Sin conocerte mucho, todavía Música 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 Te convertiste en dueña, te convertiste en dueña, de mi vida Música 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 A mi ya no me importan tus errores Música 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 Como un puñal clavado, como un puñal clavado en mis entrañas Que tiene tu mirar, tu forma de besar, que me ha embrujado ¿Por qué en ningún lugar he sido tan feliz como a tu lado? Sin conocerte mucho todavía Te convertiste en dueña, te convertiste en dueña De mi vida Todos menos tú, saben que te quiero Que por ti yo vivo y que por ti yo muero Todos menos tú, ya lo ha notado Que no soy el mismo y que tú me has cambiado Que estoy enamorado, estando a tu lado Me dan ganas de portarme bien Mis amigas, por ti las dejé Ya no tomo, ni siquiera un seis Ya no fumo, y ya cerré mi face Ya no salgo, ya voy a dar el rol Mis amigos, me dicen mandilón Déjate amar, y déjame estrenar Esa virtud Llenaste mi vacío Hoy mi único vicio, eres tú Todos menos tú, saben que no juego Contigo me caso, aunque me cueste un dedo Que estoy enamorado, estando a tu lado Me dan ganas de portarme bien Mis amigas, por ti las dejé Ya no tomo, ni siquiera un seis Ya no fumo, y ya cerré mi face Ya no salgo, ya voy a dar el rol Mis amigos, me dicen mandilón Déjate amar, y déjame estrenar Esa virtud Llenaste mi vacío Hoy mi único vicio Eres tú Te advierto Que ya me he cansado Que ya me he cansado De estar a tu lado Y que tú no estés conmigo Es cierto Te quiero demasiado Pero como te quiero También así te olvido Si no vas a cambiar Dímelo ya Y yo aquí me salgo Alguien en tu lugar Sabrá valorar Todo lo que valgo Dime si es lo que presiento Dímelo en este momento Pa' no perder mi tiempo Te advierto Yo decido el tiempo De este amor De este amor que siento Que hoy estoy en la mira Ya muerto Toda mi paciencia Por tu indiferencia Por tantas mentiras Si no vas a cambiar Dímelo ya Y yo aquí me salgo Alguien en tu lugar Sabrá valorar Todo lo que valgo Dime si es lo que presiento Dímelo en este momento Pa' no perder mi tiempo Y yo aquí me salgo Y yo aquí me salgo mi madre, pero hoy se doblegó mi orgullo por completo, quiero que tú sepas no soy yo, es este corazón que no me deja en paz, que hoy viene a suplicarte por favor, que regreses a mi lado convencido estoy, que tú has sido y que serás siempre mi amor. Hazlo por mi corazón, no lo hagas tanto por mí, cada vez que está latiendo, dice tu nombre y sube así. Hazlo por mi corazón, no lo hagas tanto por mí, y aunque yo quiera olvidarte, olvidar no puedo, el mando en mí, él está dentro de mí, y tú estás dentro de él. No lo hagas tanto por mí, hazlo por mi corazón, pero vuelve otra vez. Hazlo por mi corazón, no lo hagas tanto por mí, Cada vez que está latiendo, dice tu nombre, y sufre así. Hazlo por mi corazón, no lo hagas tanto por mí, y aunque yo quiera olvidarte, olvidarte no puedo, el mando en mí. Él está dentro de mí, y tú estás dentro de él, no lo hagas tanto por mí, hazlo por mi corazón, pero vuelve otra vez. Hazlo por mi corazón, no lo hagas tanto por mí, hazlo por mi corazón, pero vuelve otra vez. Quisiera verte otra vez, es necesario que puedas, quiero pedirte perdón. Quiero pedirte que vuelvas, déjame verte y después, de que te cuente mis penas. Si has de marcharte, te vas, si has de quedarte, te quedas. Vida mía, estoy sufriendo sin tu amor, esperando noche a noche que me llames. Dan las once, dan las doce en el reloj, y el teléfono no suena y quiero que hables. Solo háblame, quiero verte, aunque digas que no hay nada de qué hablar, pero háblame, ya perdóname, que lo nuestro no se debe terminar. Vida mía, estoy sufriendo sin tu amor, esperando noche a noche que me llames. Dan las once, dan las once, dan las doce en el reloj, y el teléfono no suena y quiero que hables. Solo háblame, quiero verte, aunque digas que no hay nada de qué hablar, pero háblame, ya perdóname, que lo nuestro no se debe terminar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!